¡Más malas a mi baño! Ya comenzó la fiesta, ya se formó el rumbo Aquí llegó la orquesta a formar el vacío Ya comenzó la fiesta, ya se formó el rumbo Aquí llegó la orquesta a formar el vacío ¡Más malas a mi baño! Los pueblos de la tierra celebran sus fiestas Para que se diviertan, ¡ maar je cum, como orquesta! Los pueblos de la tierra celebran sus fiestas Para que se divierten, aquí llegó la orquesta Ya comenzó la fiesta a formar el vacío Cuando llega febrero, ¡ YA CRISIS Y NO IMPORTA! Para otro lado, para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Y escucha lo que está en la hora, suena el bomba de los. Para otro lado, para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. Para otro lado, cuando la vena fuerte, a ver el palo otro lado. ¡Y escoltad a vosotras! ¡Hier! 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 ¡Hier!